Hoy estamos en pleno Consejo de Ministros, desde temprano de la mañana el Pleno de Ministras y Ministros me acompaña en esta evaluación permanente del estado de emergencia. Hoy estamos el día 30 de marzo y estamos en el día 15 del estado de emergencia y es un día especial por cuanto cumple el primer plazo que dimos para este estado de emergencia. Recuerdan ustedes que exactamente hace 15 días también todos reunidos en un Consejo de Ministros aprobamos esta medida extraordinaria para poder enfrentar de manera adecuada el coronavirus, el COVID-19, que así como afectaba a diversos países del mundo, también afectaba a nuestro país. Después de cumplir el plazo de este periodo, es un momento adecuado para hacer una evaluación de los resultados y hemos de tal forma evaluado cómo va la evolución de los casos, desde el día 6 de marzo, que se dio a conocer el primer caso, cómo hasta ahora 30 de marzo ha ido la evolución. También hemos evaluado con los ministros del Interior y ministro de Defensa cuál es el nivel de acatamiento al estado de emergencia, a este aislamiento social obligatorio que hemos dispuesto. Hemos visto cómo se va desarrollando la transferencia de recursos económicos para las personas más vulnerables del país, que en este periodo necesita el apoyo de todos, de todos los peruanos, de su estado, del gobierno, y lo estamos haciendo. También hemos visto cuál es el efecto de las medidas que estamos dando para proteger el empleo, las que necesitamos, medidas que necesitamos hacer y que próximos estamos a dar para asegurar la continuidad de la cadena de pagos y el ritmo de las actividades productivas, entre otros. El producto de esta evaluación tenemos que tomar decisiones y parte de esta evaluación está en ver la situación al momento. Ya tenemos evaluados hasta la fecha a 13 mil 1452 personas muestradas, de las cuales 12 mil 502 han dado como resultado negativo y hay 950 casos que han sido dado positivos. Los casos nuevos al día de hoy se han sumado principalmente en los departamentos de Lima, Arequipa, Ancas, Cusco, Ica, La Libertad, Loreto y San Martín. De los 950 casos positivos se han llegado a hospitalizar 238 de manera acumulada. O sea, no están los 238 hospitalizados, pero ya también hay 53 que han sido declarados sanos y están dados de alta. Y estamos seguros que la mayoría de los 950 casos que hoy han sido determinados como positivos van a seguir el mismo camino de ser dados de alta. Actualmente existen 49 pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos y de estos 37 tienen ventilación mecánica, que es ya la situación más crítica a la que puede llegar un paciente afectado con el COVID-19 y que se complica su situación. También hay 269 casos que fueron dados en su oportunidad positiva y que cumplieron su aislamiento en su domicilio y que también se encuentran de alta, que se suman a los que pasaron por el hospital. Entonces, esa es la situación. Adicionalmente a ello, nos comunica el Ministerio del Interior que ayer domingo 29 de marzo se han detenido 2.909 personas en todo el país y que en estos 15 días de estado de emergencia ya son más de 33.000 personas que han incumplido la disposición del gobierno para enfrentar de manera adecuada esta enfermedad. El día de ayer tenemos que encabeza la lista de detenidos, Lima, la capital, luego continúa la libertad, sigue Piura y continúa Loreto. Parece una constante que son las mismas regiones donde hay la mayor cantidad de ciudadanos que no cumplen con lo dispuesto por el gobierno para enfrentar de manera adecuada esta enfermedad y para lograr que todos nos beneficiemos de las medidas que hemos dado. Y vemos que incluso el día sábado 28, los detenidos fueron en una cantidad mucho mayor. Batimos todos los récords. Cuatro mil personas que fueron detenidos por no cumplir con lo dispuesto. Y también fue la libertad, Lima, Piura, quienes fueron las regiones que tenían la mayor cantidad de detenidos. Entonces, vemos que justo precisamente esas regiones del norte y de la selva del país, que son las regiones que más desacata el estado de emergencia, tiene coincidentemente en proporción el mayor número de infectados y el incremento en los últimos días. En consecuencia, para estos 13 días que faltan para cumplir la prórroga del estado de emergencia, hemos decidido, en base a la información que hemos evaluado de manera conjunta, hacer algunos ajustes a partir del día de mañana. Hoy hemos aprobado un decreto supremo donde se declara que, dadas las circunstancias que afectan la vida como consecuencia del COVID-19, entre otros artículos, me voy a referir y voy a leerlo textualmente, el artículo 3 del decreto supremo que hoy hemos aprobado. Inmovilización social obligatoria. Durante la prórroga del estado de emergencia nacional, que empieza mañana, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, desde las 18 horas, 6 de la tarde, hasta las 5 horas del día siguiente a nivel nacional. Con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en el que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios, rige desde las 16 horas, hasta las 5 horas del día siguiente. Recuerden ustedes que hasta el día de hoy, porque este decreto supremo entra en vigencia el día de mañana, hasta el día de hoy, la inmovilización social obligatoria empezaba a las 20 horas, es decir, a partir de las 8 de la noche, nadie podía circular, personas tenían esa limitación. A partir del día de mañana, la disposición a nivel nacional es que es a partir de las 6 de la tarde, y en las regiones que hemos mencionado, y repito, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, la inmovilización comienza a partir de las 4 de la tarde. Y esto es cumplimiento obligatorio. Y recuerden que estas medidas son a nivel nacional y que el incumplimiento ya está vigente también en el decreto supremo que faculta que el Ministerio del Interior elabore el listado de los ciudadanos que incumplen para que luego ellos, a través de este listado, quedan a disposición del Ministerio Público para que evalúe y tipifique la falta que ha cometido para que inicie los procesos de sanción a estas personas. Es el Ministerio Público que va a determinar, pero el Código Penal establece claramente cuáles son las faltas, los delitos que han cometido. Adicionalmente, manifestar que a partir de pasado mañana, a partir del 1 de abril hasta el sábado 4, las unidades y divisiones del Ejército van a recibir a los reservistas de las clases 2018, 2019 y 2020 que se suman a nuestras Fuerzas Armadas para hacer el cumplimiento estricto de las normas que estamos definiendo. El miércoles 1 de abril serán los licenciados de 2020, los que fueron licenciados hasta febrero del 2020, los que se incorporarán. El jueves 2 y el viernes 3 serán los licenciados del 2019 y el sábado 4 de abril se incorporarán los licenciados del año 2018. Sabemos del espíritu y el amor a la patria que tienen estos valerosos licenciados y que van a cumplir su juramento de atender al llamado de la patria en este momento que son requeridos. En la evaluación que hemos hecho después de estos 15 días de trabajo, vemos que estamos en mejor situación. Es decir, estamos trabajando todos para lograr que el efecto de esta enfermedad en nuestro país disminuya. No eliminar el efecto, es imposible. Países avanzados que tenían una situación mucho mejor que la nuestra, incluso han sido severamente y siguen siendo severamente afectados por esta enfermedad. Quizás respondieron muy tarde a ella. Nosotros hemos querido, cada paso que damos, hacerlo en el momento oportuno y seguimos tomando acciones para que el efecto que va a haber, que no lo negamos, va a haber un efecto, un efecto en la salud, un efecto en las personas, un efecto en la sociedad, un efecto en la economía. Sí, pero este tipo de medidas hacen que los efectos los tengamos disminuidos del potencial que habría si no hacemos nada. Si nos quedamos de brazos cruzados, el daño sería altísimo, no solamente para lo más importante, la salud y la vida de las personas, sino para la sociedad en su conjunto, para la economía, para la fuente de trabajo. Estamos tomando decisiones responsables para poder enfrentar de manera adecuada. Pero, como siempre lo hemos dicho, las medidas van en dos sentidos. Uno, para lograr que la cantidad de ciudadanos, de peruanos y peruanas que den positivo sea menor en función de la proyección inicial. Cuando analizamos esta medida hace aproximadamente 16, 18 días, es decir, previo a la declaratoria de emergencia, médicos que analizaban la situación de nuestro país nos decían que si no hacíamos nada, habían hecho una proyección que para el día 30 de marzo, es decir, hoy, ya íbamos a superar la cifra de 5 mil personas positivas. Hoy, 30 de marzo, estamos cerca a los mil, pero es el 20 por ciento de la proyección si no hubiéramos hecho nada. Ahí está el resultado del esfuerzo de todos. Esa es una muestra clara de que trabajando de manera responsable y teniendo el apoyo de todos ustedes podemos lograr disminuir la tendencia y la curva. Lo que dicen los estadísticos es aplanar, achatar la curva. Una curva que podría ser así, queremos hacerla que sea de una pendiente más suave. Estas medidas, en esta evaluación de 15 días, han logrado ese efecto. ¿Que podríamos haber tenido mejores resultados? Seguramente, si tanta persona irresponsable no hubiera evadido las disposiciones, tratado de sacar la vuelta a los controles. Hay personas que tienen, sí, tienen una autorización para circular, pero hacen uso excesivo de esa autorización. Hay personas que trabajan en alguno de los sectores que están autorizados. Dependió alimentos, farmacias, un banco, o hasta pueden ser periodistas que tienen la autorización, pero la autorización es para el desempeño de esa función. No pueden hacer uso de esa autorización para salir a conversar o a visitar alguna amistad y luego sacan su autorización. No, la autorización es para esa función. Si es un trabajador de un banco, al cual le agradecemos todo el esfuerzo que están haciendo para que el sistema financiero siga funcionando, pero no pueden decir, como yo soy trabajador de alguna institución que está autorizada, salgo fue ese horario con esa autorización para hacer algo ajeno a la función de la que estoy autorizado. Todo eso tenemos que corregir. Entonces, de una prohibición de cinco mil ciudadanos positivos al COVID-19, que fue la prohibición, tener mil creo que es una muestra de un resultado que es el que estábamos buscando con el esfuerzo de todos. Y estoy seguro que si hubiéramos todos respetado, como la mayoría lo está haciendo, quizás no serían mil, sino que serían quizás 500 o 600. Entonces, habiendo tenido buenos resultados en este esfuerzo, tenemos que hacer algunos ajustes para que los resultados de las siguientes dos semanas sean mejores. Y es por eso es que la inmovilización obligatoria tiene unos ajustes a nivel nacional de dos horas. De ocho de la noche a seis de la tarde comienza la inmovilización. Y de las regiones donde el desacato a las disposiciones y el aumento de casos es más significativo, de ocho de la noche a cuatro de la tarde. Con estas medidas y el refuerzo del control que vamos a hacer con las fuerzas del orden y la policía, vamos a tener mejores resultados. Y entonces queremos, lo digo, no se pongan, o sea, no se sorprendan que la curva siga aumentando. Lo que estamos logrando es que el aumento no se dispare. Va a seguir aumentando, claro que sí, pero el esfuerzo de todos es lograr que los casos que se van acumulando día a día nos permitan cumplir con el segundo objetivo, preparar mejor el sistema de respuesta y el sistema de salud. Entonces, ahí estamos con el Ministerio de Salud, con los gobiernos regionales, con el Salud, con las Fuerzas Armadas, mejorando nuestra capacidad de respuesta. Hace 15 días no teníamos, por ejemplo, disponible el hospital de Ate. Y ahora ya está disponible atendiendo al público. Un hospital UCI, específicamente para cuidados intensivos, para que las personas que se agraden y que no tengan posibilidad de ser atendidos en los diferentes centros hospitalarios, puedan ir al hospital de Ate. Esto está desde el miércoles de la semana pasada. Y hoy día, lunes 30 de marzo, ya está operando la Villa Panamericana, con 900 camas disponibles para las personas que den positivo, que vean su salud afectada, pero que no necesitan cuidados intensivos, que necesitan la atención hospitalaria, pero no a nivel de gravedad. Entonces, miren, y eso lo hemos hecho en una semana, con el esfuerzo de todos, y tenemos ya 900 camas, con todo el personal asistencial, para poder atender de manera satisfactoria. Hay que aclarar, a la Villa Panamericana, que ya tenemos dos torres habilitadas, no puede ir un ciudadano, tengo alguna molestia, va directamente allá. No, esa va a ser referencia de cuando en algún hospital vean que va una persona y es positivo a coronavirus, pero no está en situación de gravedad, pero requiere una atención hospitalaria, lo refieren. De cualquier hospital de Lima pueden ir, y tenemos ahí para 900. Entonces, mientras que por un lado hemos logrado que la cantidad de infectados positivos disminuya, hemos mejorado nuestra capacidad de respuesta. Eso es lo que queríamos, subir la capacidad de respuesta y bajar los afectados. Pero no es suficiente, porque sabemos que va a seguir subiendo la cantidad de infectados, y entonces requerimos en estas dos semanas redoblar los esfuerzos en ambos sentidos. Entonces, la Villa Panamericana ya abrió hoy, y eso nos da una tranquilidad adicional de que estamos trabajando. Ese esfuerzo, hecho en Lima, lo estamos replicando en las diferentes regiones del Perú, coordinando directamente con los gobiernos regionales que por la delegación de responsabilidades es que es una responsabilidad y una competencia compartida entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales para brindar la salud adecuada, y en este caso, para tener la respuesta adecuada ante el COVID-19. Obviamente, siempre ha ocurrido que hay algunas regiones que le ponen más énfasis, más ganas, más responsabilidad, otras un poco menos. Los que pedimos a todos, dada la gravedad de esta enfermedad, que todos le pongan su mayor esfuerzo. Sabemos que los gobernadores quieren lo mejor para su región, quieren lo mejor para la población que vive en sus regiones. Colaboren con el Ministerio de Salud y articuladamente veamos lo que sea mejor. También es importante manifestar que ante la gran demanda de mascarillas ya el Ministerio de Salud ha dado la disposición y se está publicando el documento que establece las especificaciones técnicas para que se puedan confeccionar mascarillas faciales textiles de uso comunitario. En los hospitales, el personal asistencial usa estas que están específicamente fabricadas para ese fin. Pero la población tiene que, cuando sale de su vivienda, solamente para lo que está permitido, para ir al banco, si tiene que cobrar una transferencia de un depósito económico de ayuda, si va a comprar alimentos de primera necesidad o si tiene que ir al hospital, tiene que ir con una mascarilla. Y para eso estamos dando la opción de las características de estas mascarillas textiles de uso comunitario. Los detalles van a ser de carácter público, deben ser prendas de tela, poliéster, nylon, algodón, de forma rectangular que debe cubrir la nariz y boca, pueden ser reusables. Y ya eso está establecido y se recomienda el uso de acabados antibacteriales permanentes para permitir el uso prolongado de las mascarillas. Entonces, esto está claro y eso va a ser una ayuda adicional. Todos jugamos este partido, todos tenemos que colaborar para el éxito de esta enfermedad, de manera de enfrentarlos todos juntos. Ya la ministra de Desarrollo e Inclusión Social nos ha comunicado que más de un millón de hogares ya tiene la disponibilidad de los 380 soles. y a partir de hoy día a nivel nacional en diversas regiones, tanto el Banco de la Nación como los bancos de la banca comercial están continuando. O sea, el esfuerzo que queremos hacer es que de acá a una semana las 2.700.000 familias u hogares que han sido beneficiadas ya puedan tener la disponibilidad de esos 380 soles. Y una vez que terminemos vamos a la segunda cuota. Si alguien ya cobró los 380 soles no vaya al banco a cobrar 380 adicionales. Eso va a ser cuando terminemos porque ahorita están yendo queriendo hacer un trámite que todavía no está autorizado y está congestionando. La idea es descongestionar. Todo este esfuerzo no sería posible y lo hemos dicho permanentemente si es que no tendríamos el apoyo de la primera línea que son el personal de todo el sistema de salud. Doctores, médicos, enfermeras, obstetrices, técnicos, todo el personal asistencial que está ahí en primera línea. Personal de las Fuerzas Armadas, de la policía que está patrullando las calles incansablemente y ahora en este nuevo periodo. Pero también hay una serie de trabajadores que son los que hacen posible que el sistema funcione a pesar del estado de emergencia. Los agricultores que ahí siguen produciendo en sus parcelas, en sus terrenos de cultivo, los alimentos de primera necesidad que necesitamos para continuar. Los transportistas, porque los centros de producción no están al lado de las ciudades, están alejados y hay que transportarlo hasta los centros de consumo, hasta las ciudades. Si no tuvíamos el apoyo de los transportistas para esta logística tan importante, tendríamos problemas para llevar adelante. El personal de limpieza, porque seguimos generando desechos en las viviendas y eso es recogido de manera eficiente por trabajadores de limpieza que cuando la gente está descansando, está haciendo la limpieza adecuada. El sistema financiero, las personas que están al frente de la ventanilla, los cajeros, o sea, todo es un sistema que gracias a ellos estamos viendo y trabajando de manera directa y logrando que esto sea positivo. Y otro tema con el cual hemos concluido la primera parte de esta reunión del Consejo de Ministros y que también es de mucha relevancia, es una medida que hemos discutido y hemos aprobado aquí en el Consejo de Ministros y es referida a las AFP. Las AFP que tiene recursos fruto del aporte de los trabajadores, creo que es el momento en que también tengamos la disponibilidad de parte de esos recursos para los que han aportado y que ahorita están en condición de vulnerabilidad y que necesitan esos recursos. Hemos hoy aprobado la autorización de retiro de hasta dos mil soles para los trabajadores que ya ahora no están en la planilla en los últimos doce meses. es importante esta medida porque ahora hay trabajadores que seguramente han venido aportando por mucho tiempo y tienen recursos ahí y ahora los necesitan. Y entonces hemos visto que dentro del universo de aportantes hay más de dos millones seiscientos mil aportantes que van a ser beneficiarios de estos dos mil soles que estamos autorizando que los puedan retirar. Obviamente para que no afecte de golpe el sistema lo estamos dando en dos armadas mil y mil de manera consecutiva en dos meses. Esto significa un monto de alrededor de cinco mil trescientos millones de soles que estamos autorizando a esos trabajadores a retirar. Es decir si un trabajador tiene en el banco o sea tiene en su cuenta de AFP quinientos soles puede retirarlo todo. Si tiene mil lo retira todo. Si tiene dos mil puede retirar los dos mil soles. Hasta los dos mil soles puede porque es lo que necesita en estas épocas de crisis. Estamos en una emergencia que genere una crisis en las personas en los trabajadores en las familias. Así como hemos atendido a las personas y familias de hogares de pobreza y pobreza este tema. Así como vamos ya pronto a hacer la transferencia a los trabajadores independientes o informales ochocientos mil hogares que se van a beneficiar. Así como también a través de los municipios estamos viendo cómo llegamos con más de dos millones seiscientas mil canastas para los hogares en vulnerabilidad. También hemos identificado que aquí tenemos más de dos millones seiscientos mil aportantes que ahora pueden hacer uso de estos dos mil soles y va a ser de mucha utilidad. Ahora, los que están ahorita en condición de trabajadores activos que están aportando les hemos dado la facilidad de que abril y mayo no aporten. Entonces, ahí es su beneficio. Lo que necesitamos esta enfermedad nos obliga a ser responsables pero más que responsables que eso es una obligación de todos ser solidarios. Entonces, tenemos que ver quiénes son los que más requieren este apoyo con estos fondos de las AFPs y entonces estamos yendo a los trabajadores que lo requieran realmente y entonces la solidaridad del sistema va con ellos y a ellos estamos identificando. El día de mañana el Congreso de la República a través de su presidente ha invitado al primer ministro para una reunión de trabajo. El tema inicial era el proyecto de ley que presentamos la semana pasada para el control concurrente que queremos este control simultáneo que queremos que la Contraloría haga de todos los actos que estamos realizando. Entonces, mañana va el Premier va a estar ahí en el Congreso a partir de las 9 y 30 de la mañana. Pero también yo le he pedido que el Premier sea acompañado por la Ministra de Economía para que explique los alcances de esta norma y que vea que va directo a las personas que realmente necesitan. Aquí tenemos que tomar las mejores medidas y juntos. Aquí lo que se trata es juntarnos todos. Entonces, en algún momento se pensaba que había una discrepancia entre el proyecto de ley que habíamos presentado con la Contraloría porque queríamos nosotros intervenir en la forma de trabajar. No, lo único que queremos hacer era darle el marco legal a la Contraloría para que pueda hacer su trabajo de fiscalización pero en la etapa de la emergencia. Yo estoy seguro que mañana cuando vaya el Premier con el Ministro de Justicia se va a aclarar este tema. Sabemos que así como nosotros también el Poder Legislativo tiene algunas propuestas que hay que discutirlas y entonces va a ir mañana la Ministra de Economía para discutir precisamente y sumar esfuerzos. Aquí lo que tenemos que hacer es unirnos. Necesitamos no solamente la unidad de autoridades y instituciones del pueblo y para que respalde la población tenemos que estar todos juntos. Entonces, mañana con el mejor ánimo y voluntad el primer ministro con el ministro de Salud para que explique directamente cómo va la evolución y los resultados que vamos logrando con este esfuerzo de todos. El ministro de Justicia y la ministra de Economía y Finanzas estarán presentes en el Congreso de la República para ver los esfuerzos que estamos haciendo y cómo no. Yo estoy seguro tener también el respaldo de esta institución, el poder legislativo de los congresistas para sumar esfuerzos que es lo que se requiere. En la medida que estemos unidos, en la medida que trabajemos todos juntos, vamos a poder hacer frente de una mejor manera ante esta enfermedad que es tan compleja y que podemos ver los efectos tan grandes que está generando en otros países y con el esfuerzo de todos los peruanos queremos tratar de disminuirlos aquí. Así que sigamos trabajando juntos y quedamos a disposición de los señores de la prensa que han hecho llegar sus preguntas para algunos de los ministros aquí presentes. Por favor. Gracias, señor presidente. Empezamos entonces la ronda de preguntas virtuales. La primera pregunta es el diario Perú 21. La pregunta es ¿se está evaluando indultar a presos vulnerables de contraer el coronavirus? Si es así, ¿qué requisitos tendrían que cumplir para ser beneficiados con la gracia presidencial o en todo caso qué medidas aplicarán con este sector ya que solicitó facultades legislativas? Ahora que se ha confirmado que Zulema Tomás ha dado positivo de coronavirus ¿se ha hecho la prueba de descarte a las personas que tuvieron contacto con ella? ¿Y cuál será el protocolo de prevención para los altos funcionarios que viajen al interior del país? Muy bien. Dejo para la... Son dos preguntas que está haciendo el diario Perú 21, ¿no? Dejaría al ministro de justicia para que vea el tema específicamente del tema penitenciario del personal que está en los lugares de reclusión y luego la segunda parte el ministro de salud. Por favor. Señor presidente, efectivamente en relación a la pregunta formulada habría que informar a la opinión pública lo siguiente. al día 15 nos encontramos oficialmente con cero contagios tanto a nivel de los 68 penales como a nivel de los 10 centros juveniles y nos estamos refiriendo también respecto de los internos como respecto de los agentes que trabajan en los penales como en los centros juveniles. En segundo punto habría que mencionar que el Instituto Nacional Penitenciario ha implementado un conjunto de acciones que paso a detallar. Primera, un anillo de seguridad estricto denominado anillo de seguridad sanitaria del personal que trabaja en los penales con la finalidad de profundizar las medidas de prevención en los penales. Segundo, mejoramiento y mantenimiento y potenciamiento de los baños y de los servicios en todos los penales a nivel nacional. Esto con la inyección del decreto de urgencia que se dio la semana pasada asignándole a los centros penitenciarios 10 millones de soles a nivel nacional. En tercer lugar, mucho más agua y energía a lo largo de todo el día en las instalaciones. En cuarto, el aumento de la ración alimentaria para todos los penales. Quinto, la suspensión de todas las visitas. Ninguna visita actualmente tiene contacto en los 68 establecimientos penitenciarios. Además, se cuenta como medida adicional con el resguardo externo por parte de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional del Perú. Respecto del caso de aquellos nuevos internos que por disposición de la autoridad judicial tengan que ser internados, se han habilitado espacios en los establecimientos penitenciarios para que en espacios específicos de aislamiento guarden la cuarentena respectiva. Además, como octava medida se ha establecido que los familiares puedan hacer llegar a través de la autoridad competente en cada penal paquetes de alimentos no perecibles, medicinas y útiles de aseo adicionales a los que se entregan. En novelo lugar, y es una medida que se está implementando actualmente, se está implementando el Centro de Estudios Criminológicos y Penitenciarios del Callao, más conocido como CENEP, para efectos de que ante el menor indicio de la presencia de esta enfermedad se pueda aislar inmediatamente a la persona. Como repito, hay cero contagios oficialmente declarados tanto en el centro de penales como en los centros juveniles. Y finalmente, señor presidente, reconocer públicamente la labor de los 11 mil 339 agentes penitenciarios en los 68 penales y 763 agentes en los 10 centros juveniles que de nuevo nuevamente vienen implementando todas estas medidas detalladas que he detallado en estos momentos. Muchas gracias, ministro. Para la segunda parte, en la otra pregunta, por favor, señor ministro de Salud. Muy buenas tardes. Esta pregunta me permite en primer lugar hacer una reflexión en el sentido del riesgo que se encuentran permanentemente los colegas del equipo de salud que están batallando en los servicios de salud confrontando esta epidemia. La doctora Zulema Tomás recibe mi más profunda solidaridad, al igual que los colegas que durante estos días han adquirido la infección como producto de su exposición a los pacientes. Además, quiero solidarizarme con su situación en el sentido de que su privacidad ha sido vulnerada, toda vez que ella no dio el consentimiento para revelar su condición médica. Lamentamos que esta información se haya filtrado en nuestro sistema y que haya sido utilizado de manera antiética, produciendo zozobra, confusión, incertidumbre y miedo. para reducir al máximo las posibilidades de que esto vuelva a ocurrir, durante el fin de semana hemos tomado algunas acciones. La primera es investigar propiamente cómo es que este documento o estos datos confidenciales, personales, resultaron en manos extrañas. en segundo lugar hemos tomado medidas para fortalecer la defensa de estos datos y tengan por seguro a la comunidad que los datos serán netamente protegidos en el futuro. La segunda parte en relación con los protocolos, con los protocolos no solamente para altos funcionarios, los protocolos son exactamente los mismos que se utilizan para todas las personas en el país. Distanciamiento social, que lo tratamos de mantener al máximo entre los profesionales y los funcionarios que estamos expuestos permanentemente a pacientes o a condiciones en las cuales se pueda transmitir rápidamente este virus y cuando las personas que asumen esta responsabilidad ya sea en los servicios o en la parte administrativa muestran haber tenido contacto y tener síntomas reciben prontamente su asistencia de laboratorial. En este caso la alta dirección se está implementando este protocolo tal y cual se hace con el resto de la población del Perú. Gracias, ministro. Y siempre hay que tener la información real y aquí ese es nuestro compromiso con el país, darle siempre la información real. cuando las cosas se ven que está bajo control las decimos, cuando nos equivocamos y tenemos que corregir también lo decimos porque en este momento lo más importante es la confianza y lograr esa confianza pasa por tener información directa y la decimos siempre, va a haber seguramente momentos más duros y aquí estaremos al frente de ustedes dando la cara diciendo qué estamos haciendo cuando las cosas mejoran, cuando las cosas podrían ponerse un poco más complicadas pero juntos vamos a vencer esta situación y ayúdenos en no transmitir y no retransmitir información que no han verificado y que es falsa en muchos casos. Ayer domingo efectivamente estábamos ya en la evaluación el ministro de salud estaba en Iquitos ya fue para ver para evaluar la situación en la región Loreto nosotros estábamos evaluando con la ministra de economía la situación económica y el paquete fuerte de reactivación que tenemos que ver estaba el ministro de defensa con el ministro del interior trabajando precisamente la justificación también del desacato de las medidas para dar el sustento al decreto supremo que hoy día pero sin embargo dijeron que incluso yo como presidente había sido afectado por el COVID-19 y que por eso no había dado la conferencia y estábamos preparando todos los insumos la información para dar de manera veraz el diagnóstico y en función de ese diagnóstico dar las propuestas que es lo que hemos dado ahora entonces obviamente yo como cualquier ciudadano también estoy dispuesto si no cumplo el aislamiento social si no mantenemos este metro de distancia por lo menos que debemos tener también tendría riesgo de ser contagiado y lo diría si fuera el caso pero no ha ocurrido y sin embargo generan incluso hasta falsos comunicados del ministerio de salud o sea con el papel membretado con el sello con la firma entonces hay gente ociosa que en un momento delicado se está dedicando a hacer noticias falsas para crear sus obras aquí requerimos la responsabilidad de todos estamos trabajando de manera coordinada articulada y damos las gracias al apoyo mayoritario de la población y vamos a seguir en este camino y por eso juntos vamos a superar este enorme problema la vida siempre nos pone a prueba y a veces nos pone a pruebas mucho más difíciles esta es una de ellas pero estamos seguros que los peruanos con la fortaleza que tenemos la responsabilidad el orden el trabajo conjunto va a superar este problema con los años que va a generar sí pero va a superarlo porque estamos tomando las medidas adecuadas para lograr superar esta enfermedad que también afecta a todo el mundo gracias señor presidente la siguiente pregunta es del diario pro y contra de Iquitos la pregunta dice el gobernador de Loreto ha declarado que no hay bolsas para trasladar a los dos fallecidos del hospital hacia el crematorio y esperarán que Lima atienda también ha dicho que sólo pueden realizar 20 muestras diarias porque sólo tienen 150 hisopados siendo Loreto la región con más infectados no es posible atender con prioridad los pedidos el poder ejecutivo pide que los ciudadanos respeten la emergencia pero el ministerio de salud no atiende los pedidos del gobernador se va a tratar de manera distinta a Loreto considerando que es la que tiene más contagiados después de Lima a este medio de comunicación de Iquitos ya hemos dado hoy las características del decreto supremo donde Iquitos es la inmodalización obligatoria desde las cuatro de la tarde pero eso es una de las medidas hay que hacer muchos más medidas en Iquitos trabajando coordinadamente dentro del ministerio de salud con el gobierno regional y con el apoyo de toda la población vemos imágenes en algunas horas en Iquitos donde hay realmente una un desacato de las disposiciones que preocupa y esto se refleja en el aumento de los casos que han sido dados como positivos en la región yo creo que estamos todavía en la oportunidad de contener y controlar este crecimiento nosotros ponemos de nuestra parte estamos tomando acciones queremos que ahora los mismos ciudadanos de Iquitos y sus autoridades juntos sumemos y podamos corregir esta situación por favor ministro de salud que incluso usted ayer ha estado en Iquitos compatriotas en Iquitos y en el resto del país efectivamente el día de ayer estuvimos en Iquitos con un equipo al ver el incremento rápido de los casos que se debió a fallas en el sistema de información entre Iquitos y la sede central que no permitieron que los datos llegaran a Lima de manera oportuna quisiera hacer a propósito del caso de Iquitos y haciendo referencia a la videoconferencia que el señor presidente tuvo con los gobernadores regionales hacer un llamado a los mismos a los gobiernos regionales a los gobernadores a los directores gerentes de salud de cada una de las regiones que revisen en detalle los presupuestos que les fueron asignados el caso de Iquitos una región que ha sido golpeada duramente por el dengue y que actualmente enfrenta no sólo el dengue sino la pandemia le fue asignado inicialmente un presupuesto de 2 millones 349 mil para afrontar esta epidemia a lo cual se suma otras fuentes por una aproximada de 2 millones 650 mil eso hace en total 4 millones 999 mil además de que en el decreto de urgencia que declara la emergencia nacional posibilita a las regiones hacer transferencias de saldo de balance o sea aquellos fondos que no han utilizado en otras actividades para orientarlas a la lucha contra esta epidemia hemos constatado durante nuestra visita que de todos estos fondos que suman aproximadamente 5 millones de soles la ejecución de los mismos es solamente de 10 mil de 10 mil soles una de las razones probablemente sea que hay restricciones del mercado el mercado se ha cerrado por lo que estamos viviendo en el país pero una gestión oportuna un diálogo entre nosotros entre el nivel central y el nivel regional hubiese quizá en su momento permitido tomar decisiones que faciliten el trabajo esforzado que realizan en Iquitos en segundo lugar además de fortalecer las medidas de control social que usted ha anunciado el día de hoy y que son necesarias en el caso de Iquitos en ese lugar en Loreto se han abierto tres frentes que la la gerencia de salud tiene que enfrentar no solamente en Iquitos sino en zonas ribereñas y dentro de su propio personal nosotros hemos coincidido con el gobernador regional en la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica hemos constatado en el campo que no tienen 150 kits para hacer el diagnóstico laboratorial en Loreto el día 27 de marzo recibieron 500 kits para poder hacer el diagnóstico laboratorial en Loreto en el caso que la capacidad para hacer el diagnóstico no fuera suficiente hemos dejado el 26 de marzo 200 kits para tomar de muestra y poder ser enviado a Lima se verificó que el termociclador para el laboratorio de Iquitos estaba dañado y estamos instalando un nuevo termociclador en Iquitos para que recupere su capacidad diagnóstica hemos dejado siete ventiladores mecánicos adicionales a los que ya tenía el hospital de Iquitos y hemos combinado a la gerencia de salud que pueda revisar su plan de salud de contingencia con los demás actores hemos constatado que la relación entre la dirección de salud la seguridad social y el sector privado todavía es débil y necesita ser fortalecido el día de hoy o mañana el gobernador está llamando a una reunión de todos los actores para que se puedan usar todos los recursos disponibles que existen en Loreto para enfrentar esta epidemia en resumen compatriotas en Iquitos se están tomando medidas urgentes para fortalecer las acciones que en Loreto se están realizando otro equipo está presente en Piura igualmente trabajando para fortalecer el plan en Piura y en esta semana nosotros debemos terminar de hacer la evaluación de la capacidad laboratorial en Arequipa todos al mismo tiempo señor presidente muchas gracias por favor siguiente pregunta la siguiente pregunta es de Radio Santa Rosa la pregunta dice el Congreso de la República promulgó el viernes pasado la ley número 31012 ley de protección policial presentada por el Parlamento disuelto el año pasado entendemos que no tuvo respaldo del Ejecutivo porque usted no la promulgó y que algunas instituciones la han cuestionado quisiéramos saber por qué no la promulgó efectivamente esa ley llegó a nuestro despacho enviada por el Congreso anterior y como tenemos que hacer antes de promulgar una ley pasamos para que la evalúen y nos den su opinión los sectores ministerios directamente responsables y obviamente una norma de ese tipo quien tiene que opinar es el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia presentó observaciones a esta norma por eso es que no la promulgamos pero no había forma de devolverla porque ya no estuvo dejó de operar el Congreso quien estuvo en esa oportunidad de ministro de Justicia es quien ahora es el primer ministro Vicente Ceballos que quisiera que amplíe un poco el concepto de las observaciones y lo que generó como consecuencia que no se promulgue esa ley por favor gracias presidente debemos reiterar nuestro reconocimiento al esfuerzo que indistintamente desarrollan tanto policías como militares en estas circunstancias de emergencia a las cuales está sometido nuestro país en el contexto en que el poder legislativo ha emitido y publicado esta norma denominada ley de protección policial debemos enfatizar estamos sujetos a un estado de derecho donde la constitución y las leyes priman y a efecto de ello los derechos fundamentales son irrestrictos como usted bien indicado señor presidente el proyecto de ley en principio fue deliberado y aprobado por el congreso anterior más o menos entre julio y agosto del año pasado nuestro ministerio de justicia dio una opinión negativa sometida a cuatro argumentos primero que ya existía un marco legal preexistente que era el decreto legislativo 1186 que consideramos suficiente lo segundo porque se desnaturalizaba un principio rector del derecho penal que es el principio de proporcionalidad tercero porque se estaba limitando la autonomía para poder emitir medidas restrictivas de los jueces y cuarto finalmente porque estaba acudiendo a modificar un decreto legislativo que para aquel entonces ya estaba derogado debo reiterar señor presidente nuestro apoyo a las fuerzas armadas a las fuerzas policiales por el invalorado apoyo que viene brindando nuestro país en estas difíciles circunstancias de la emergencia en que nos encontramos gracias por favor siguiente pregunta la siguiente pregunta es del diario gestión la pregunta es cuánto de los 90 mil millones de soles anunciados del plan económico contra el covid es gasto fiscal qué medidas se incluirán en lo que denominó reconstrucción de sectores de la economía y además del turismo qué otros sectores se priorizarán qué hará el ejecutivo si el congreso aprueba retiro masivo del 25 por ciento de fondos de afp lo van a observar en el pedido de facultades afirman que se va a perder 1.1 millones de empleos cuál es el plan de recuperación sólo están pensando en empleo temporal finalmente ya se ha hecho el pedido por las pruebas moleculares ayer se reveló que aún está pendiente por favor en la pregunta va dirigida a nuestra ministra de economía y finanzas gracias presidente voy a comenzar por el tema de las afp primero nosotros con la transparencia y la responsabilidad que debemos a los ciudadanos tenemos que decir ya lo hemos dicho antes que no es un buen momento para retirar recursos de los fondos sin embargo entendemos que en esta situación complicada hay muchas familias que están angustiadas por cómo sobrellevar los siguientes días por eso es que excepcionalmente hemos aprobado una medida responsable todas las decisiones que tomamos buscan encontrar una solución en el cortísimo plazo pero también tienen que ser prudentes para no hipotecar el futuro del país en ese sentido como anunciaba el presidente hemos aprobado el retiro de hasta dos mil soles en dos armadas para las personas que no hayan aportado en los últimos doce meses como dijo el presidente esto va a beneficiar a 2.6 millones de peruanos y se calcula que al menos 1.2 millones de peruanos van a poder retirar el 100% de los fondos que tenían respecto al plan económico como hemos dicho antes estamos en una situación económica sin precedentes que requiere una respuesta sin precedentes hemos estimado que este plan al que he hecho referencia ayer tiene más o menos 12 puntos del PBI con diferentes instrumentos hay gasto público directo estimado en aproximadamente 5.5 puntos del PBI esto es aproximadamente 38 mil millones de soles en un cálculo grueso las medidas de garantías y ahorro privado 4.7 puntos del PBI y medidas de libre tributario 1.5 del PBI este plan está determinado en dos fases en una etapa de contención donde se despliegan una serie de financiamientos para multiplicar la capacidad del sistema de salud de responder a la situación soporte a las familias soporte a las empresas esos son los primeros 30 mil millones y como ha anunciado ayer el presidente del banco central esta semana vamos a aprobar una medida por otros 30 mil millones de soles que son aproximadamente cuatro puntos del PBI quiero decirle a los ciudadanos que estos términos liquidez cadena de pagos al final del día se resumen en una medida que va a ir directamente a las familias ¿por qué? porque esta medida va a permitir que se preserven los empleos la gran preocupación del gobierno es que los empleos se preserven por eso es que queremos que las empresas puedan acceder a liquidez para poder pagar las planillas en la etapa de reactivación estamos previendo de la misma manera inversiones de gasto público algunos beneficios tributarios de hecho hemos pedido facultades delegadas para este tema y eso tiene que trabajar con cada ministro sectorialmente algunas revisiones y mejoras a la calidad regulatoria esta es una previsión inicial de estos 12 puntos del PBI nosotros estamos siempre evaluando la dimensión del impacto de la economía pero como les dijimos no vamos a escatimar en contener el virus y no vamos a escatimar en reactivar la economía y preservar los empleos muchas gracias presidente gracias ministra había también sobre las pruebas moleculares en el caso de las pruebas se le encargó a Perú Compras ya se han adquirido 54.224 del encargo inicial que se hizo gracias miren el desarrollo y la evolución de la enfermedad es muy dinámica y nos obliga a permanentemente evaluar la situación y tomar antes del caso cero que se dio la primera semana en marzo se habían previsto que con la adquisición de 10 mil pruebas moleculares era más que suficiente para ese escenario en ese momento era la decisión más correcta sin embargo ahora han pasado un mes y sin embargo ya hemos requerido aumentar la compra pero así en una manera muy muy superior al monto y a la cantidad inicial pero este virus que se ha desarrollado tan rápido por su fácil capacidad de contagio en el Perú y en el mundo obviamente ha hecho que la capacidad de atención de los proveedores de estas pruebas sea lenta aquí en el Perú y en todas partes del mundo o sea los problemas que se tienen en el abastecimiento de los insumos no solamente son nuestros pero ya está la orden de compra ya está el proceso concluido de las primeras 54 mil pruebas moleculares obviamente el plazo de entrega está durante este mismo mes de abril no entregan directamente las 54 sino hay un cronograma de entrega lo que ya se autorizó fue 200 mil y luego con el ministro hemos visto que se requieren 300 mil pruebas moleculares adicionalmente de las pruebas rápidas que complementan no sustituyen complementan el trabajo que se hace con las pruebas moleculares y la información que tenemos entonces estamos trabajando responsablemente en todos los campos definitivamente en algunas adquisiciones hay algunas demoras lógicas y justificadas por las características de esta enfermedad que afecta a todo el mundo y como han sido algunas preguntas de carácter económico también lo que afecta a la economía por ejemplo de todos los camiones que trasladan los productos de primera necesidad desde los campos de cultivo hasta los centros de consumo a las ciudades algo que justo evaluamos la semana pasada con el ministro de transporte y se decían oye y tienen que en cada peaje pagar el peaje correspondiente de la red del sistema de provías nacional que tiene 24 peajes en 12 departamentos del sistema de provías del ministerio de transporte entonces ya se le dio la disposición y desde hoy día a las 00 ya no hay ese cobro de peaje hasta que culmine la emergencia aquí tenemos que dar todas las facilidades a los transportistas también hay que darle facilidades dentro de la responsabilidad del ministerio de transportes para que puedan llegar a los centros de consumo y eliminar ese costo que puede ser marginal pero que es significativo que también lo retiremos durante este periodo de emergencia que es los peajes de responsabilidad del ministerio de transporte por favor siguiente pregunta gracias señor presidente para culminar esta ronda tenemos la pregunta de la asociación de prensa extranjera en el perú la pregunta dice presidente vizcarra se ha anunciado una histórica inyección económica que asciende a 12 puntos del producto bruto interno para contener la enfermedad para asegurar la cadena de pagos de empresas a través de créditos garantizados y para reactivar al aparato productivo puede dar más detalles de este programa y también del plan post cuarentena por ejemplo qué sectores clave podrían comenzar a operar la minería pesca industria hidrocarburos si bien se apoya a los más pobres de perú con dinero en efectivo y alimentos se evalúa alguna asistencia para los casi un millón de migrantes venezolanos la otra población vulnerable en el país finalmente liberar de responsabilidad penal a los militares y policías que causen lesiones o muerte durante la emergencia no daría pie a que se cometan excesos que queden impunes por ejemplo el sábado un periodista de piura denunció que lo detuvieron dentro de su casa sin motivo y lo llevaron a la comisaría está de acuerdo con ese decreto legislativo que exime de culpa penal a las fuerzas de la seguridad gracias también la situación de prensa extranjera vuelve a incidir un poco más de detalles en el tema económico por favor ministro economía y luego para el tema que la segunda parte el ministro de justicia por favor gracias presidente para dar algunos detalles primero de estos 12 puntos ya hemos aprobado medidas por aproximadamente 2.8 puntos del pb y eso son 20 mil millones en la parte de la fase de contención si para dar un mayor detalle de las medidas ya aprobadas se han destinado 1.100 millones a atención de la emergencia esto implica fortalecimiento de los servicios de salud financiamiento a limpieza en el sector educativo y el transporte recursos para el orden público y traslado de ayuda humanitaria y sean en la tasa arancelaria cero importación de medicamentos eso tuvo un valor de 33 millones esta primera etapa ha sido mil millones respecto al soporte económico a las familias vulnerables tenemos hasta ahora medidas aprobadas por 14 mil millones que implica la atención a través de los bonos el subsidio que se ha dado por incapacidad temporal en el caso de salud la creación del fondo empresarial y todas las medidas de alivio tributario que hemos dado a las empresas a la fecha tienen un costo se computan como 9 mil millones de soles adicionalmente a esto se le suman las otras medidas del ahorro privado para inyectar liquidez la aprobación que tuvimos la semana pasada para exonerar la retención y el aporte a las AFPs y para liberar los recursos de las CTS son aproximadamente 5 mil 500 millones de soles estas medidas ya aprobadas como he dicho tienen 2.8 puntos del PBI y esta semana también vamos a elevar al consejo de ministros la propuesta que ha anunciado el presidente del banco central por 30 mil millones de soles aproximadamente 4 puntos del PBI es decir estimamos terminar la semana con medidas aprobadas por aproximadamente casi 7 puntos del PBI finalmente estamos estimando aproximadamente 30 mil millones para la etapa de reconstrucción a través de 3 tipos de instrumentos gasto público algunos beneficios tributarios y revisión de la calidad regulatoria nos vamos a entendemos perfectamente que la cuarentena ha afectado a todas las empresas pero también hay sectores que les va a demorar y estas empresas se van a poder recuperar con esta facilidad que vamos a dar con el banco central pero también somos absolutamente conscientes que hay sectores enteros como el sector turismo restaurantes aerolíneas que se van a ver afectadas por eso es que estamos con los ministerios sectoriales diseñando medidas específicas muchas gracias señor presidente efectivamente en relación a la consulta además de los aspectos técnicos que señaló el premier en una pregunta precedente habría que decir que efectivamente la norma en su oportunidad digamos se expresaron un conjunto de eficiencias técnicas en esta evaluación hay que añadir dos elementos en aras de la claridad de su interpretación y aplicación lo primero es que existen tanto sentencias del tribunal constitucional como un acuerdo plenario de la corte suprema que establece criterios para la debida aplicación de dicha norma y en segundo lugar tal como se ha manifestado en múltiples oportunidades por parte del ministro del interior y el ministro de defensa existe una voluntad y un respeto irrestricto de las fuerzas armadas y policiales para con los derechos que la constitución reconoce y garantiza en segundo lugar en relación al caso del periodista Ralph Zapata sin duda alguna como gobierno respetamos escrupulosamente la libertad de prensa y nos estamos al propio comunicado del colegio de periodistas en donde claramente se establece que todos absolutamente todos debemos respetar las reglas del estado de emergencia y la lógica de esto gracias señor presidente yo dejaría también al canciller para que complemente una parte de la pregunta referida a los migrantes venezolanos por favor sí señor presidente somos conscientes de que la población venezolana en el Perú es uno de los sectores más vulnerables en ese sentido hemos estado en contacto con las fuentes cooperantes el sistema de Naciones Unidas el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y ellos han estado trabajando en mecanismos de apoyo similares a los que se ha adoptado por parte del gobierno en tema de respaldo a poblaciones vulnerables en menor escala eso sí pero ya han identificado un número de población vulnerable entre los ciudadanos venezolanos y nosotros hemos respaldado eso en congestiones en particular con fuentes cooperantes como la Unión Europea gracias canciller gracias ministro por todas las respuestas lo que queremos nada más para concluir ratificar es que como gobierno no vamos a escatimar ningún esfuerzo para poder enfrentar las consecuencias actuales y futuras de esta enfermedad hemos visto que hemos hecho un gran esfuerzo para con recursos del tesoro público atender a las poblaciones más vulnerables estamos a través del ministerio de desarrollo e inclusión social a través del ministerio de trabajo a través de los municipios los 1874 municipios de todo el país estamos haciendo un esfuerzo de llegar a todos los que requieran este apoyo hemos tomado medidas para que puedan utilizarse CTS para que puedan también ahora disponer de parte de los aportes que están en las AFP pero privilegiando a los que más necesitan porque estamos en una etapa donde por solidaridad tenemos que pensar en los más vulnerables ellos son la principal atención los que se merecen la principal atención tenemos que pensar en el todo y eso estamos haciendo con las medidas generales y estamos viendo y afinando y estoy seguro que cada vez más nos estamos dando cuenta de lo importante de trabajar de manera unida todos los peruanos hemos visto mire cómo ha venido un virus a desnudar todas las deficiencias que teníamos como sociedad un virus está logrando hacernos tomar en cuenta que todos somos iguales que este virus puede afectar y puede dañar de igual forma a todos independientemente que seas presidente de la república que seas autoridad que seas un ciudadano que tengas nivel económico alto que tengas nivel económico bajo que tengas una creencia todos estamos expuestos actualmente a el efecto que puede generar este virus un virus que no reconoce fronteras tanto que se ha preocupado los gobiernos la sociedad de generar fronteras que hasta aquí nomás pasas que el virus ha conectado todo el mundo y nos ha puesto en un nivel de fragilidad y que nos hace ver que a veces las cosas más simples son las que requerimos para vivir porque aquí dando facilidades a todos ¿para qué damos? para que vayan a comprar elementos alimentos de primera necesidad que se abastezcan de agua y se abastezcan de medicina esos tres rubros que son los básicos y fundamentales para vivir muchas veces han dejado de ser considerados importantes porque se prefería cosas mucho más superfluas suntuosas que no son realmente la razón de una sociedad para poder atender sus necesidades básicas esto es lo que ha logrado y la forma de responder de todos nosotros es con la unión es con humildad sabiendo el enorme reto que enfrentamos sabiendo que solos que divididos que peleando entre nosotros no vamos a lograr enfrentarlo de manera adecuada después de 15 días podemos decir que los resultados son satisfactorios pero que recién estamos ni a la mitad del camino de donde tenemos que llegar para poder recobrar la senda por la que veníamos transitando ¿afecta? claro que afecta a todos nos afecta pero podemos enfrentarlo en la medida que con los datos que con la información que con la humildad que se requiere actuar ante este tipo de enfermedades que afecta a todos podemos afrontar de manera adecuada esta situación lo estamos haciendo y por eso yo le agradezco a todos les agradezco a todos porque cada vez más estamos tomando conciencia de la importancia de estos valores fundamentales del amor en familia de la solidaridad del apoyo al más desvalido en estos momentos es donde nos mostramos tal y como somos aquí es donde requerimos realmente que se nos conozca no solamente como somos por fuera sino como somos por dentro y de que somos capaces para poder enfrentar tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo en eso estamos trabajando pero no es suficiente si no contamos con tu apoyo respeta las disposiciones que hemos dado el distanciamiento social sal lo menos que puedas de tu vivienda solamente en caso estrictamente necesario y si sales respeta el distanciamiento social cuando salgas en el banco en el mercado en la tienda respeta el metro de distancia tenemos que cambiar antes no éramos así antes nosotros nos gustaba estar cerca con los amigos con la familia abrazarlos ahora porque te quiero abrazar más adelante me distancio ahora y eso tenemos que hacerlo todos y lavarnos las manos y si estornudamos o tosemos hacerlo con la protección adecuada para no expandir en caso seamos infectados el virus o sea todos tenemos que colaborar ese es el trabajo de todos y si juntos trabajamos tengan la seguridad que no solamente vamos a lograr que gradualmente evitemos la propagación acelerada del virus y que después vamos a revertir y así como tenemos que ser conscientes de todo el esfuerzo que tenemos que hacer ahora para enfrentarlo y a nosotros tenemos la responsabilidad como autoridades ponernos de acá 15 días de acá un mes de acá tres meses y es por eso es la responsabilidad de las decisiones decisiones que permitan atender las necesidades del país en el corto mediano y largo plazo y con responsabilidad estamos tomando las decisiones y estoy seguro que todos nos van a ayudar en esta etapa empezamos a partir de mañana el segundo periodo del estado de emergencia cuento con tu apoyo en tu casa donde estés para que los resultados sean los que todos esperamos en beneficio de todos los peruanos y peruanas de nuestro país muchas gracias gobierno del perú el perú primero pero el pará es la